Oye, Roberto, no voy a decir nombre, porque como no tenemos la prueba, pero entiendo que este jugador del que hablas es una de las figuras del Santos Laguna, figura histórica, le apodan el zorro del desierto, gran cabeceador, con un gol histórico en el 2002 en contra de Italia, a pase de Cuauhtémoc Blanco, y tiene una estatua precisamente ahí entre las leyendas, ahí en el TCM, en el territorio Santos Modelo, ahí en el estadio del Santos Laguna. No voy a decir más, porque no me van a adivinar. No, 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 sin mencionar nombres, sin mencionar nombres y sin martitos, por favor. Sí, pero qué vergonzoso caso, de verdad, es gente que, por supuesto, tiene la posibilidad de pagar sus recibos, y no estamos hablando de un caso, Roberto, ¿verdad? 300, no sé, no, sí. ¿Qué es el número más acercado, el que más conoces tú? El fin de semana pasada, naciendo en el Rosario, alrededor de 300 tomas domicilias irregulares, y pues es muchísimo, la verdad, muchísimo.